Vale, igual. Seguimos como en la misma idea, ¿vale? No, tú me vas a agarrar, me vas a agarrar. Me vuelvo igual y golpeo con la mano delantada. Siempre buscando una zona como la nariz o el púmulo, ¿vale? Y esta mano sigue aquí. Voy abajo y agarro. Pero no controlo. Porque esto sería un control maravilloso, todo lo que tú quieras, pero no controlo. Así es. Perdón. No controlamos nada. Estamos en una situación de riesgo y no controlo. No me quedo. Si tengo la posibilidad de irme, de hacerle darme suficiente para irme, me voy. Él viene. Me voy a estar loco, pero... Hacia él y me coloco aquí. Y vuelvo. Ahí, con todo. ¿Vale? Encho.